Una invitación a personas importantes de la ciudad realizó la empresa turística Arica Convention Boró, con el objeto de dar a conocer la labor realizada durante este periodo. En la ocasión se mostró un video con las bellezas y lugares más importantes para visitar en nuestra región. Fue una muestra dinámica que deja al observador con deseos de seguir apreciando los diferentes lugares y sitios de interés, tanto como para el ariqueño o como para el turista que nos visita en todas las épocas del año. Pero existe el turismo de negocios que demuestra con el tiempo que es el que deja más ganancias a la región, como lo expresó en sus declaraciones a nuestro canal el presidente de esta institución, Sergio Dragicevich. Esta es una empresa que nace hace tres años aproximadamente, que de a poco ha ido tomando el ritmo que necesita. Arica es una ciudad muy importante para Chile y todos lo sabemos, pero eso hay que confirmarlo con números, con pasajeros. Por lo tanto, Arica Convention Bureau apunta al mercado de turismo de negocio, turismo de convenciones. Creemos que como ciudad tenemos un gran potencial en términos de los cuatro conceptos básicos que yo creo que nuestra ciudad tiene, que son seguridad, ¿no es cierto? Es una ciudad segura. Economía, una ciudad económica, comparada a otras del norte de Chile especialmente. Es una ciudad tranquila y es una ciudad que tiene muy buenos atractivos turísticos. Esas cuatro cosas nos hacen muy distintas y potencialmente un gran producto para el turismo de negocio en Chile. Creemos que podemos lograrlo y en eso estamos trabajando. Luego de las presentaciones en forma oral y por medio de video, se invitó a los presentes a sacarse fotos con diversos elementos de diversión. ¡Hasta la próxima! Gracias.